De un pueblo de Almería, le cante la canción Dame veneno que quiero morir Nunca debiste cruzar el Mississippi Era mucho más salvaje que tú Nunca la venganza te curó Los años difíciles Es más caprichosa que tú Bajo el agua cero, curtida en el oeste Que no te hablen de gloria Brillantina y presente De eso sabes tú Limusina y puchero De reírte en el suelo Joselito, Cristina, veneno Televisión, realidad ¿A quién le importa? Un minutito de gloria Y vanidad Solo destellos de luz Y chispazos de euforia Llámalo destino Llámalo casualidad Bajo el agua cero, curtida en el oeste Que no te hablen de gloria Brillantina y presente De eso sabes tú Limusina y puchero De reírte en el suelo Joselito, Cristina, veneno Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Un saludo para mi país que me comí el coño yo con Choy Negra. Tengo que salir. Díala, que verdad. Yo no tiro en el agujero.